Quiero ser tu canción Deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre Sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz Es el amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es al amor es la muerte en la luz Es morder Arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Amén. 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 Y sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios solo míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque eran tardes ya Eras día de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue, quedó detrás ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas El día que puedas Me mandas, me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Nunca más Ahora me voy Ahora me voy Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que pueda El día que pueda Tanto de tristeza Que no volverás Porque lo nuestro Terminó Queda Ya nunca volverás Te olvidarás De mí Y hoy muy triste Me quedo poco Sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas un villano Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo Con esta mi canción me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca suplas así Encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de pago, no supe tu amor activar Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error, mi amor Sé que nunca tuvieras por impedir Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré Merezco tu adiós, mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error, mi amor Sé que nunca tuvieras por impedir Sé que nunca tuvieras por impedir Yo quiero contigo decirte amor Merezco tu adiós, mi amor Yo te seguiré Merezco tu adiós, mi amor Mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi amor Mira, sé que nunca tuvieras por impedir Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré Merezco tu adiós, mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error, mi error Sé que nunca tuvieras por impedir Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi amor Por amor, mi error, mi amor Sé que nunca tuvieras por impedir Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor Voy con esta canción te escribí Para ti, mi amor Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Hey, tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé Ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro culpa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio, me iré despacio la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Mientras otro ocupa mi lugar Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Es difícil olvidar Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Él sin ti no valgo nada Por más que intentes unir Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón Hable por ti Que me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Me cansaré Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás La de él ¿Dónde estés? Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado un trozo de mi vida Él te estará esperando Él te estará esperando para amarte Que me ha robado un trozo de mi vida Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve vida mía Da fuerza a mis días Con tu amor Volverás Vuelve vida mía Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Yo no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volveré Amor 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 Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Volveré Mi vida mía Amor Amor La fuerza a mis días Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Yo En torno a mis días He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor 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 Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Mi corazón mágico Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Nadie te amará Que como yo te amo Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo en la calma Yo te amo en mi camino Yo te amo cuando perdón Yo te amo en la calma Yo te amo un poco Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más pelo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Música Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más pelo, y me da felicidad En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presagiando el final Que triste Luz de todos y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el número azul de tu ser Que no me alumbra ya Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No Sigo con pasión y piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy quiero saborear mi dolor No Pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Me he podido ayudarme a vivir 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 Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llaman Para decirme Para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y agarra Enseñame, enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enseñame 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 A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tesón Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy Si, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que fueras me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que fueras me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Tanto de tristeza Porque lo nuestro termino queda Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Y hoy muy triste me quedo poco sin ti Que seas muy feliz Peseo mi alma Que nunca yo por él Que nunca supras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedir Te perdón Que nunca yo por él Que nunca supras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa De todo No supe tu amor Aquí la está Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción Que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que nunca tuve la culpa Sé que nunca tuve la culpa Yo quiero contigo Yo quiero decirte Y adiós mi amor Yo te seguiré Y adiós mi amor Y adiós mi amor Y adiós mi amor Y adiós mi amor Cuervo a ver esta canción Que escribí para ti Mi amor Y adiós mi amor Soy por favor Para ti Mi amor Y adiós mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Mi amor Mi amor Sé que nunca tu querrás Por feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Y adiós 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 mi amor Yo quiero por feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Y adiós mi amor Con esta canción Que escribí Para ti Para ti Mi amor Y adiós mi amor Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel Enlojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tu eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida El hombre que sabe querer Pero el hombre que sabe Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Convierte su amor en su vida En la justa medida Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar Y nunca llorar El querer es la carne y la flor El amor es buscar Es buscar el oscuro rincón Es morder Y el que no es sufrir Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Hoy, después de tantos años de no verte Te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo reviví? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios sólo míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque era tarde ya Eras día de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás ¿Por qué? ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo reviví? Aquel pasado que creí lejos de mí Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo, ya lo ves Pues solo por orgullo ese quererme Y a ver Sé, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Tú, que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Era un río en tu mar Y a ver Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver Pues solo por orgullo ese quererme Y a ver Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver Te di Te di Mi alma en mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus califias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro Otro duele junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora Otro ocupa mi lugar Otro 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 Calmará Tu ser Es Difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora Eres de mi hermano Hoy Quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras Otro ocupa mi lugar Otro Otro Duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que sin ti no valgo nada Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es Es Difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Por más Que intentes huir Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Por más Me cansaré Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido Volver Me cansaré Donde estés Entre lágrimas Y risas Por olvidarme Y tendrás Y tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada mía Y buscarás La de él De él Adiós Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario, mirándote a los ojos, juraría. Que tienes algo nuevo que contarme, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, es un ladrón, que me ha robado todo hoy. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Arréglate y llévate el paraguas por si llueve, él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Arréglate y abrígate, que sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado. Arréglate y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?